Yo quise darte todo, todo de mi vida Sacar de mi adentro lo que a mí sentía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuesta tanto Mejor de mal luchar contra todo te canto Calle de contigo está mi magosta Mi llanto que hoy refleja mi triste derroca Y ahora te vas Sabiéndote no me derroca Quien fama motivar el amor Ella por ti sentía A quien le darás Todo lo que no me dice a mí Quien llorará por ti Como yo Y ahora algún día Incomparable Con el favor Un saludo de los muertos Un saludo para el famoso Charro Algo que va Como quien va Ahora vengo a ver eso saludo Y te va a ver, si así lo quieres que le voy a ser Que humanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero yo, y me deslosa que vences Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mi esposa mejor estén atrás Pero cariño sincero jamás De que olvidarnos de eso que hoy vengas sin que cambiaran Por la aventura que tú ya verás De la época es el fin de esa etapa Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mi esposa mejor estén atrás Pero cariño sincero jamás De que olvidarnos de eso que hoy vengas sin que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Verás tocarse y nunca saldrá De que olvidarnos de eso que hoy vengas sin que cambiarás Por la aventura que tú ya verás De que olvidarnos de eso que tú ya verás Que el ayer adornas con tu sombra Ya no me mandes decir que no me quieres ver Ahora ya es muy tarde y quieres volver a beber Invéntame, no obliga ya que te hable conmigo Escuche con mis años de sentir, dame sentir Lo que a mí te gustó, invéntame, dale como abrir un mes a ver A ver si se interesa igual a bien Invéntame, invéntalo que un día no sé Ya no me mandes decir que no me quieres ver Ahora ya es muy tarde y quieres volverme a beber Invéntame, no obliga ya que te hable como yo Escuche con tus años de sentir, dame sentir Lo que a mí te gustó Invéntame, dale como abrir un mes a ver A ver si se interesa igual a bien Invéntame, invéntalo que un día no sé Invéntame, invéntalo que un día no sé Invéntame Saludos ahí al alcalde municipal Jacinto Sembrando Medina Consejo Municipal y el financiero municipal Diego Claudio Sembrano De ahí de San Juan Cotzal Saludos muchachos Saludos a la Junta Directiva del Convite de Hervantos Juvenil 30 de Diciembre De allá de San Juan Cotzal Saludos muchachos ahí, bienvenidos Si esto dice así, sale Ayamón Musicos más A los ayeros ayeros de enciendos septiembre, también Oiga A los amigas de San Juan Cotzal Saludos al saludo Saludos al saludo Y me dices que ella Que has llegado el final, que has dejado de amor Que no quieres ni verme, ni un momento más Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo, por lo que ahora ves Nada puede ser, y no te supe hacer feliz Es algo que me duele, hace el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión es solo contigo Y ahora si te vas, te llevas la ilusión Y me dices de ella, que ha llegado el final Que has dejado de amor, que no quieres ni verme, ni un momento más Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo, por lo que ahora ves Nada puede ser, y no te supe hacer feliz Y salgo que me duele, hace el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión Y ahora si te vas, te llevas la ilusión Y ahora si te vas te lleva la ilusión, la ilusión es solo contigo Logro despertar, te llevas mi vida, amor si te vas Un saludo a la gente de San Juan, Coatzal, el 24 de junio, grupo tumbado Regal, miramos, oiga, hay, los cinco parades ¿Qué suele que eres? Y los cuatro más Gracias a los amigos, los cebollanos, ahí Y uno Te viste entre los árboles tu pez, que jugabas con el viento De pronto un sentimiento se apodera, de mi mente ya eres tú El sol te ha levantado por delante, y el mar te está mirando desde el sur Te envío y de repente el horizonte está distante como tú Corazón, que desecho a mi corazón Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu nada, yo por ti Tu corazón mágico Y con estas palabras Y siempre serás Mi corazón Y siempre serás Mi corazón Te envío y de repente el horizonte está distante como tú Corazón, el Dios hecho a mi corazón Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tu por tu nada, yo por ti Corazón mágico Corazón, el Dios hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu por tu nada, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor 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 Te dice Morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita de mí Estás tan contento, soy yo no cualquiera A pesar de la vida que quisiera duera Por eso tú te voy a estar en la cera Ah, que sabor! Ay, que sabor! Que sabor! Ah, que sabor! Ay, que sabor! Que sabor! Para mim, te prepareu were Hugo Baramba Estaba yo en el piso cuando ella apareció Sus ojos te imaginan que no te va a quedar Este amigo dice que soy un soñador Y solo va a mirarme en el camino y con tu gusto Solamente a ella le daré todo Solamente a ella le daré todo Solo te guste ya lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Te dije bonita serás para mí Es la esta mujer más bonita del este Están todos los niños abriendo pantera A pesar de la hernia que piensa cadera Por eso un joven muy hasta la guerra Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Eso ahí, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a Calapista Un saludo ahí a la pareja número 6 Ya vamos a complacer, ya vamos a complacer, claro que sí Hoy tenemos bastantes complacencias Para que todo el mundo va y goza y disfrute De la música de Club Potumba Nos dinamos con más, ¿qué? Ajá, oiga Y no, vamos a ir a su lado Ajá Oiga Lo que ya se agradece Son los que un gigante me llevo Son los que un gigante me llevo No me quito lograr Que yo te quede amar Ningún de mí ya vencerá Todo un gigante me llevo Por ti Por ti Por ti Ah Son los que un gigante me llevo Soy 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 un gigante me llevo Ni una hechiza logrará Que yo te quede amar Ningún de mí ya vencerá Soy un gigante me llevo Por ti 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 Súbete tancito vamos a bailar Súbete tancito vamos a gozar Súbete tancito vamos a bailar Súbete tancito vamos a gozar Súbete mami Y nos vamos Súbete un pasito vamos a bailar Súbete un pasito vamos a gozar Súbete un pasito vamos a bailar Súbete un pasito vamos a gozar Música 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 Perdona si te hago llorar Música Perdona si te hago sufrir Música 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 La boca Si esa bota te duele, mira, vuélvete a poner No importa que te duele, no hay que moverlo que Esa bota te duele, vuélvete a poner No importa que te duele, no hay que moverlo que La boca, la boca, la boca La boca, la boca, la boca La boca Esta era la historia de una famosa persona Todo lo conoce con el apodo de Chora Todo lo conoce con el apodo de Chora No importa que te duele, no hay que moverlo que No importa que te duele, no hay que moverlo que No importa que te duele, no hay que moverlo que No importa que te duele, no hay que moverlo que He, 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 bye ¡Ey, he, hey, hey, hey! ¡Hola! Usanó Y esa es la beca Lo pe, lo pe, lo pe, lo pe, lo pe Novia del sacudo, loco, 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 loco Loco, lo pe, lo pe, lo pe, lo pe Y esa es la beca Lo pe, lo pe, lo pe, lo pe Novia del sacudo, loco, 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 loco Y comparte Rezacú Remoro Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y esta es la abeja de lo peyote, lo peyote, lo peyote, lo peyote Novia del circuito, loco, 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 loco Re rojo, re viejo, re saco Re mi bien, novia de loco, 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 loco. Y el grupo tumbao se va a un poquito descansado Siga disfrutando y se queda en buena compañía con los hijos de Fundión San Pedrolana, con permiso Saludos américa, re hocies, que pasará, saludos con Omar Pérez también Bailando con mi ángel quiero más Porque me enseñas a disfrutar De este ritmo tan popular Que tú me eras a medallar De arriba bajo de aquí para allá Que tú me amamos un poco gozando más Con este ritmo de cumbia más Me mando con mi ángel para ti no más Bailando cumbia te quiero más Porque me enseñas a disfrutar De este ritmo tan popular Que tú minera sabes bailar De arriba bajo de aquí para allá Que tú me amamos un poco gozando más De este ritmo de cumbia más Que tú me amamos un poco para ti no más Con tu cadera Bailando con tu ba ah De este ritmo de cumbia más Que tu minera sabe bailar con tus caderas Que no te acabas, que tu jefe yo se va a estallar Con el chacismo con la pedrana Que tu minera sabe gozar Con tus caderas me va a estallar Que no te acabas, que tu minera sabe bailar Con tus caderas me va a estallar Con el chacismo con la pedrana Que tu minera sabe gozar Ven a saludo de peceres a mi Al famoso chorizo Hasta allá en Petey Ven a saludo a los amigos chorizos Hasta Petey La familia de Peteya Real Palo Te voy a dar alitpa y al aló Para daquilo porque yo te pongo Palo Te voy a ganar espada Hey mami, si te aportas mal Con el pelo te voy a calentar Ey mami, si te aportas mal Con el pelo te voy a calentar Tu myto sabe que me maras una bomba Tu no sabes que me manas una bomba Tu myto sabe que me maras una bomba To mi mano con la bomba Tu myto sabe que me manas una bomba Palo, tú lo sabes es que yo tengo mi palo Me conozco el brazo que yo tengo, palo Para la cintura que yo tengo, palo Alta la mano que yo tengo, palo Para la cadera que yo tengo, palo Me calcate que yo tengo, palo Con las temperas tengo mi palo Venga Abajo del palo No es cualquier palo Es un palo de cocodrilo Palo Te voy a dar con el palo Para la cintura que yo tengo, palo Te voy a dar con el palo Ey, mami se te cortas mal Con el palo te voy a practicar Ey, mami se te cortas mal Con el palo te voy a regresar Un palo, tú lo sabes que mi palo es una bomba Padre que yo tengo, palo Me lo sabes con el palo es una bomba Un palo Palo Con las ampagheranas tengo mi palo Cuando me deseas que yo tengo palo No pa' la cintura que yo tengo palo Mi caizante que yo tengo palo No pa' la cintura que yo tengo palo Alza las manos que yo tengo palo Cuando me deseas que yo tengo palo Pero yo siempre llamo pa' un portal Pero yo estaba Tengo un palo, no le pido bien que yo tengo un palo Algo en una cosa que tengo un palo Toma la cintura que yo tengo un palo Salta la mano que yo tengo un palo Toma la cintura que yo tengo un palo Algo en una cosa que tengo un palo En la muda yo tengo un palo Toma la cintura que yo tengo un palo Toma la cintura que yo tengo un palo Y a todas las parejas y al convite Música 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 Música